¿Qué haces con todo lo que cosechas? ¿Qué haces con tanto? Porque como bien me lo decías cuando estábamos haciendo el recorrido, te das cuenta de la abundancia, ¿no? Hasta que no siembras, hasta que no cosechas, te das cuenta que la tierra está aquí para darnos, para proveernos, y que ni un solo día te preocuparías por quedarte sin comer, ¿no? Y pues este es un gran ejemplo de con mantenimiento y tal. ¿Cuántas personas pueden subsistir con todo lo que encontramos aquí afuera? Entonces, ¿qué haces con todas esas lechugas, con todo lo que estás cosechando acá afuera? ¿Qué pasa? Pues muchos de nuestros productos se van a la barra de jugos. Usamos cal, lechugas, hojas verdes, muchos productos se van ahí. Y otros hacemos medicina, hacemos ungüentos, tinturas, cremas. ¿Aquí mismo? Tanto para consumo propio y muchos talleres que yo doy para poder, este, que cada quien sepa hacer su medicina. Porque ya que la que tú le estás haciendo, ya empieza la medicina para ti. Cuando tú ya estás sembrando tu alimento, ya te estás nutriendo. O sea, es algo muy lindo cuando tú siembras jitomates y te comes esos jitomates. Es como si te comieras una partecita de ti. O sea, hay una parte de intercambio muy, muy linda. Entonces, con la medicina es igual. Y hacer esta conexión con la naturaleza, no tanto desde la mente, sino ir sintiendo, ¿qué planta necesito? ¿Qué planta me llama más? Y desde ahí, o la tinturas, o la haces infusión, o la haces una crema. Entonces, a mí lo que más me gusta es compartir con la gente cómo hacer su propia medicina. Entonces, vienen y hacemos medicina, hacemos test. Y esa es mi forma como de ir usando las plantas de diferente forma. O sea, nunca dices, ya se me echó a perder la lechuga, jamás. No, la hicimos jugo, o alguien se llevó una lechuga, o también hacemos huerto comunitario, viene gente a trabajar y a trabajar con la tierra, con las emociones, y también se lleva su canasta con verduras. Entonces, trabajo mucho el huerto terapéutico, cómo gestionar nuestras emociones con el trabajo con la tierra. Y eso ha sido, para mí, ha sido una medicina muy profunda. Todo esto es lo que tiene que ver con Ama Tu Vida. Exacto. Ok. Que, pues, vive aquí, en Casa Tándara, ¿no? Y entonces, aquí puedes venir, tomas clases de yoga, das talleres. Todo esto lo podemos encontrar en línea. En mi Instagram, ahí está toda la información, todos los talleres que hacemos. Y también cómo, pues, construir de manera más sustentable, ¿no? Más amable. Y que son casas que se sienten bien vivirlas, ¿no? Te dan esta experiencia de vivir, pues, en la tierra, dentro de la tierra. ¿Extrañas algo de la ciudad? A veces sí, ¿sabes? Ir a la ciudad y que haya conciertos o haya actividad es divertido también. Tiene su diversión, pero me encanta estar aquí en la naturaleza. Así que extrañe ir, no tanto. Pero de repente, pues, es divertido ir a bailar o a disfrutar de la ciudad. Es que yo creo, te veo y se me cae la baba porque creo que así como muchas mujeres o hombres que nos están viendo dicen, no, es que qué padre y ese sería mi sueño. Imagínate vivir de lo que tú estás sembrando y entonces tener tu casa autosustentable, todo eso. Pero bajarlo de un sueño y hacerlo realidad requiere muchísima valentía. Requiere de mucho apoyo. Digo, no sé si cuando hiciste esta transición tenías a tu pareja o no. Pero de mucho valor de tomar la decisión y decir, pues, lo voy a hacer. Sí. Como cualquier decisión importante en nuestra vida, pues. Pero de repente estamos tan acostumbrados a ese acelere, a ese ritmo que no es sano y lo sabemos. Y que estamos en esta vida desbalanceada constantemente. Pero pues ya como que dices, bueno, ya me acostumbré y así lo voy a seguir haciendo. O sí tengo ese sueño, pero ya será. A lo mejor cuando sea viejito. Y creemos que tenemos que renunciar a todo. O sea, yo veo... Pues es que elegir es renunciar también. Renuncias a algunas cosas, claro, pero no a todo. Yo trabajo mucho en la tierra, estoy muy en el contacto con la tierra, pero también me encanta la parte de negocio digital y estar en contacto con el mundo. En esta parte también... De negocios igual. De negocios me fascina, pero inspirado desde la naturaleza. Entonces, es tan... que parecen contradictorios, pero no lo son los más. Cuando tú estás en contacto con la naturaleza, te inspira a hacer cosas que no la dañen. Te inspira a sacar productos que apoyen la salud. O sea, es un... es un gran inspirador. Porque si estás desconectado, entonces sí te sientes separado de ella. ¿No? Ni siquiera la tomas en cuenta, la naturaleza. Pero cuando te inspiras y estás en contacto, pues es también influenciar el mundo afuera de... Vean, esto puede ser saludable o puede apoyar. Y no necesariamente tienes que renunciar a todo. Porque es divertidísimo también, ¿no? Y te genera cosas y genera proyectos y emprendimientos que creo que son muy ricos cuando suman. Y no restan también en la naturaleza, ¿no? Sacar productos que enaltezcan. Sí. O sea, para mí esa es como la filosofía más importante. No desconectarte totalmente, sino jugar. ¿No? Jugar en estos dos mundos de... Ok, estar en el campo y ser una campesina, pero también salir, ¿no? Al mundo. Y ser una businesswoman también. Tener tu propio negocio. Sí, me gusta. Tu marca, tus clases, ¿no? Todo también lo que compartes en tus redes. Eres nutrióloga. Uh-huh. Y gracias a tu gran maestro Mateo. Que de alguna forma, pues fue quien te llevó hasta aquí hoy. Y quien está a punto también de abrir sus alas e irse. Con una mamá tan joven. ¿Estás lista para que se vaya tu hijo? Es una pregunta fuerte. ¿Cuál de las plantas vamos a tener que cortar ahorita para tomarnos algo? Una fuerte. Pero es muy lindo. ¿Sabes qué me ha enseñado en la naturaleza, Luzma? Lo más esencial como estos ciclos de muerte y nacimiento, ¿no? Los animales. Se mueren animales y de repente te encariñas con ellos y mueren. Y la naturaleza es impermanente. Entonces, estos ciclos ayudan mucho a desapegarte. Estoy en el huerto horas y de repente cayó una granizada y todo está quemado. O todo está... Entonces, es como... No puede ser nada, ¿no? Es como... Suelta. O llegó un borrego, se metió y se comió todo. Y todo el trabajo de meses, pues... Ya. Entonces, como estos ciclos de muerte y renacimiento que son naturales, que también estamos muy alejados a ver nacer y ver morir, pues te ayudan a ir desapegándote a estas experiencias de, bueno, Mateo ya va a abrir sus alas y se va a ir. Y sí, duele. Claro. Pero es parte, ¿no? Pero es parte, ¿no? Es parte de la vida y igual, ¿no? Como todas estas separaciones, duelos que estoy viviendo, pues la naturaleza me ha preparado. No digo que ya lo tengo, pero me ha preparado. Y estar en constante contacto con ella, pues me ayuda a sobrellevarlos también. Es como... Sí, es una gran madre que te abraza, ¿no? Te contiene. Para mí, esa es la gran medicina. Una gran medicina que nos acompaña también en estos altibajos emocionales de la vida son las infusiones. Que ahí las tenemos como que... Ay, sí, la abuelita siempre decía que sí, el tecito para el remedio del no sé qué. Son reales. Son reales. Ahora, la importancia de que la sustancia sea natural. Porque si vamos y compramos un tecito de caja que lleva quién sabe cuánto tiempo en el súper, en realidad ya no tiene la esencia que necesitaría para sanarnos.